El segundo gol que le hace a San Lorenzo Este es el del empate, claro El otro gol que le hace a Miglior eludiendo me parece que debe ser Imagino acaso el gol más importante de este campeonato Su único doblete en el campeonato fue antes de San Lorenzo de Almagro Faltaban muy pocas fechas para el final Aquí Ismael Sosa dejó en el camino a Pablo Miglior Tremendo pique a los 44 el primer gol Gracias por ver el video